No, no, no. Estudio. Hola, qué tal, amigos? Bienvenidos a Trollywood Podcast. Estamos aquí, pues, de fiesta de gala, verdad? Porque tenemos un invitado muy especial. Él es Homero Bueno, director de la película Los Habitantes, que se está estrenando ahora en cines el 27 de abril. Homero, bienvenido. Cómo estás? Bienvenido, Homero. Muy bien. Muchas gracias. Ustedes? Bien, también. Aquí una disculpa por ser otra entrevista más, pero vamos a darle. ¿Cuál fue tu inspiración para esta película y cómo llegaste a desarrollarla? Bueno, esta película era, yo estudié guión cinematográfico en New York Film Academy, Campus Los Ángeles. Esta película fue una idea que yo presenté para una clase, pero que fue descartada en su momento por el profe, nos fuimos por otro lado, y yo la tenía ahí enterrada en un drive. Total, pasaron los años, me gradué, empieza la pandemia, me contactó un amigo y me dice, oye, quiero invertir en algo, le digo, ¿por qué no una película? Le dije, yo soy nuevo, o sea, sería mi primera película. Y siempre se ha sabido, por lo menos en Hollywood, que la mejor manera de entrar al mundo del cine es con una película de terror. Entonces, bueno, ha sido la recomendación de toda la vida que nos han dado, ¿no? Que es más comercial, hay más chance de recuperar, hay una audiencia muy grande para ese cine, etc. Y dije, tengo una historia guardada en un drive que nunca desarrollé y creo que la podemos hacer súper económica, bla, 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 ya lo convencí y lo desarrollé, me trajo como unos tres meses en hacerlo y así es como empezó. Ah, qué fregón, qué fregón. Y qué chido que elegiste la ciudad de Monterrey para desarrollar esa película que pues ya dabas por hecho que estaba perdido entonces a ese proyecto. Sí, o sea, era un trabajo por alguna clase y yo como nunca había escrito terror porque yo estaba, yo estaba escribiendo dramas, bueno, aparte que escribí series, estaba tratando de hacer como que un drama, un género diferente cada que hiciera un guión nuevo para la escuela, tratando de experimentar en un guión. Pero terror nomás nunca, de hecho no hice, o sea, esa fue una idea, no lo desarrollé, entonces ninguno de misiones de terror, todos son dramas históricos, adaptaciones, bueno, tengo unas de galaxias, así como Star Wars, pero esa fue el primer guión que escribí. Qué cool. Es algún cielo, verás la luz, tal vez, quién sabe. Esperemos que sí. Ojalá y sí, ojalá y sí. Ojalá y sí, pero. ¿Sí, Dios? No, no, no. Este, y hablando del, del, de que dices que nunca habías hecho algo de terror, pues, ¿qué cosas se te complicaron durante el proceso de la, de la producción? Pues, yo creo que para empezar todos éramos nuevos, la mayoría éramos nuevos en el rodaje. Sí. Es decir, el cinematógrafo era su primera película, digo, ya, no era nuevo, nuevo, porque ya había hecho muchas cosas, pero era su primera película, su primer argumentaje, el músico era su primera película, casi todo el crew era su primera película, había muy pocas personas ya con experiencia, entonces, al ser muchas personas nuevas, había mucho ruido en set, mucho caos, mucho desorden, era un crew muy pequeño, entonces, no teníamos suficiente personal para poner orden en sets, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue una, una complicación, pero, digo, no es como que terminamos agitando, agitaba por el estilo, pero, pero realmente fue un desafío el tener poco staff y con poca experiencia, incluyéndome a mí. O sea, mi primera película, yo dirigí la última vez, hace 13 años, un cortometraje cuando estaba estudiando cine, o sea, realmente yo tenía muchísimos años sin, sin dirigir nada, entonces, mi inexperiencia se notaba en set, o sea, se notaba que, que yo batallaba a lo mejor para expresarme con los actores, ¿no? O sea, batallaba para dirigirlos, batallaba para dar indicaciones al crew, no sabía quién hacía qué, o sea, no sabía la diferencia entre un productor en línea y un productor, o sea, ese tipo de cositas. Ok, sí. Entonces, estaba muy verde yo, pero sabía lo que quería, lo importante era que yo sabía lo que quería visualmente, me daba a entender, aunque técnicamente a lo mejor el lenguaje no era el apropiado, realmente ya, me gustó, el resultado final, como quiera. Oye, y tengo entendido que tú vives aquí en Monterrey, o al menos tu familia es de aquí de Monterrey, ¿verdad? Sí, familia, amigos, todos, o sea, yo ya soy reino adoptado, hice vida en Monterrey, o sea, me fui a mis 20 años y realmente ya no regresé a mi pueblo, y ahorita actualmente estoy en la Ciudad de México, no vivo en Monterrey, pero estuve viviendo en Monterrey, pero me regresé a Monterrey y vivía en Los Ángeles. Me regresé únicamente a hacer la película. Entonces, acabé en la Ciudad de México y ahorita ando deambulando, o sea, no sé qué sigue, o sea, estoy planeando todavía a ver qué sigue para la siguiente película. Perfecto. ¿Cuál fue el reto con las locaciones aquí en Monterrey? Vi la película y no aparecen muchos estos paisajes emblemáticos que tenemos, que la verdad, en cierta parte te lo agradezco porque le diste un toque más internacional a la película, pero al menos las locaciones que usaste, ¿cuál fue el reto de estar ahí presente para lograr la toma que querías? Pues mira, grabamos en el Puente Atirantado, en Puente Atirantado, la mitad del puente es de Monterrey y la otra mitad es de San Pedro. Entonces, yo no podía cerrar el Puente Atirantado. Entonces me dijeron, como no hay una estructura fílmica en Monterrey, es muy difícil rodar en locación exterior. Entonces, los permisos, hay un desorden ahí. Total, el punto es que yo necesitaba dos permisos para rodar en el Puente Atirantado. Necesitaba saber de qué lado íbamos a estar para empezar rodando y si se iban a cerrar carriles, cuáles carriles, etc. Entonces nada más cerramos un carril y grabamos con los carros pasando. Y la gente se paraba, rondaba, pitaba. O sea, realmente es muy incómodo, por ejemplo, para el actor, debe de ser incómodo rodar en esas condiciones donde hay gente pasando, viendo, etc. Entonces, creo que esa fue una escena complicada. Logísticamente hablando, teníamos policías que nos estaban protegiendo la producción, pero los policías, no podíamos dar las indicaciones a los policías. O sea, era muy difícil coordinarnos con ellos para que les dieran la vuelta y luego el atirantado. Si te pasas, tienes que regresarte hasta arriba, hasta... Sí, hasta colinas. Hasta colinas y luego tienes que bajar y tardas un rato en hacer todo eso. Entonces, te recuerdo que el actor estaba manejando, no teníamos presupuesto para rentar una... ¿Cómo se llama eso? ¿Subes el carro? ¿Una grúa? No es una grúa, es una... Es como algo plano así con llantas. Bueno, una tarima rodante, por ejemplo. Vamos a dejarla ese. Bueno, en esa, no tendríamos dinero para el acelerador, estaba manejando. Entonces, imagínate que yo quiero que se vea la montaña aquí. De repente ya pasaste a la montaña y no hay retorno. O sea, es de este y regresa. Entonces, nos tardábamos mucho en hacer estas vueltas para poder hacer la toma 2, la toma 3. O sea, entre toma y toma nos tardábamos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, no. Por eso yo creo que logísticamente esa toma es complicada de rodar. ¿No? ¿Con dinero? Olvídate. Sí, claro, sí. Cierra, se está atirantado completamente. Con dinero tendría 30 policías custodiando. Yo tendría varios coches para en lugar de darnos la vuelta. Ajá. ¿Verdad? Ah, te cambias. Te bajas y agarras otro, agarras otro, ¿verdad? Claro. Pero pues trabajamos con lo que teníamos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue el proceso de casting y qué factores influyeron en la selección del reparto? En el caso de Angélica Aragón, a ellas la contactamos directamente a través de la productora. Ajá. Y le mandamos el guión, lo leyó, le gustó, nos contactó, nos dijo que estaba adentro. Jorge Luis Moreno es mi roomie, fue mi roomie en Los Ángeles. Sí. A él lo invité yo al proyecto directamente. Y los demás actores, todos castearon. Ok. Todos, todos, todos. Incluida a Estefanía, que yo la había dirigido hace muchos años cuando estábamos estudiando cine. Creo que su primera vez actuando fue conmigo en mi corto. Ah, qué chingada. Y ella se vino a México a hacer carrera, ¿no? Y ya, o sea, no perdimos contacto. Bueno, no perdimos contacto, simplemente no, ya no seguimos viéndonos porque pues ella siguió su vida y no es la nuestra, ¿no? Ok. Pero la contactamos casualmente, estaba en Monterrey cuando estábamos haciendo castings. Ajá. Entonces la contactamos y fue de que, hey, ¿qué onda? ¿Quieres venir a un casting? Es de Homero. Ah, sí. Ya vino, la saludé, todo, casteó dos veces y quedó. Qué cool, qué cool. Y todos, en el caso de ella, hago un hincapié en ella porque ya nos conocíamos a ella. Sí. Y luego todos los demás, yo no conocía ningún actor, todos castearon. O sea, hicimos cuatro días de casting abierto. Qué chido. Algo que noté mucho en la película es que, no sé cómo poder decirlo, no se enfatizó mucho en el acento regio, al contrario, lo mantuviste muy sutil. Es algo que también hay veces que vemos en producciones que lo exageran muchísimo y aquí al contrario, estuvo muy padre porque estuvo sutilísimo y casi no se notó que estuvieran aquí en la metrópolis del norte, ¿verdad? Pues de hecho esa era la indicación era para todos los actores que no se les notaba el acento regio. Ok. O sea, bueno, yo cada quien, yo considero que tengo un acento regio que se nota. Más aquí en México, ¿no? Sí, sí. No puedo decir dos palabras porque, ¿eres regio? Hola, regio. Sí. Y sí, traté de mantener el acento neutro porque pues, así como hice eso con el acento, también lo hice con el vestuario, también lo hice con los colores de la película, la casa es muy neutra, todo es café, gris, blanco y negro, café, la mayoría, ¿no? Y luego la ciudad se ve gris, oscura casi todo el tiempo, ciudad gótica me dijeron la vez pasada aquí, la gótica mexicana me dijeron, le digo, ¿por qué? O sea, como que les gustó, las toman, ¿no? Sí. Sí. Es que pues mira, la gótica es como Hong Kong, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a decir que Monterrey va para allá, o sea, en cuestión de rascacielos y montañas, ¿no? Ajá. Creo que se va a ver muy bonita en 20 años, va a estar impresionante. Sí. Y ya se ve bien. Ajá. Ya se me olvidó por qué te estoy diciendo esto, sé que me preguntaste algo. Ah, por lo del acento regio, que estaba muy sutil. Ajá. Que así como lo mantuve neutro, mantuve neutro casi todos los departamentos de la... Pues llegué que fuera más universal, o sea, que la pudieran ver en Argentina y la pudieran ver en Colombia, donde fuese, y es una película en español. Sí, claro. Pues no sale ni el cerro de la silla. Sí, de hecho, ni siquiera la Sierra Madre ni nada, o sea, lo que te comentaba hace rato que está padre que no salgan los símbolos emblemáticos aquí en la ciudad, porque sí se ve, como tú dices, te das un poquito un toque más internacional. Sí, puede ser cualquier ciudad del mundo, esa es la idea. Sí, que no salga un argentino, che, ese es el rey del cabrito, o diciendo alguna cosa, ¿no? Oye, ¿y cuál fue tu escena favorita para filmar? ¿Para filmar? Ay, Dios. ¿Sabes qué? A mí me gustaron mucho las escenas, todas las tomas de drones, o sea, me apasioné. Sí. Fueron tres días de drones, o sea, tengo material para 20 películas de drones, yo creo. Pero fue, yo creo que hay una película, hay una escena con Angélica Aragón que me gustó mucho, que es yo creo la presentación de Angélica. Sí. Que es esa escena donde baja Emiliano y dice mamá, y está Angélica sentada en el sofá y tiene toda la conversación esta ahí, que es donde la audiencia, es la mitad de la película ahí. Sí. Y es cuando, es cuando la audiencia dice, ah, chinga, pero ¿por qué está apareciendo este personaje nuevo, random, la mitad de la película? Pues tiene que, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Sí. Me gustó mucho filmar esa, esa escena como que tiene, está muy bien fotografiada, me gustó mucho los colores, los vestuarios, me gustó mucho los diálogos, como que es una escena muy redondita. Sí, está bonita. Sí, de hecho sí me gustó, y más cuando introduces a este ícono, ¿verdad? Del cine y la televisión mexicana, que es Angélica, y mucha gente nos quedamos en la sala de acá, pues qué padre ver a esta primera actriz, ¿no? Y Homero, pues te queremos dar las gracias la verdad por estar aquí con nosotros, que no nos presentamos al principio, te pido una disculpa, mi nombre es Edgar. Fidel Esquivel, mucho gusto. Y te queremos, te queremos agradecer tu tiempo porque eres el primer director de nuestro podcast, de toda la historia que entrevistamos, y esperamos que te vaya con madre en todos tus productos futuros. Y la verdad, muchas gracias por elegir a Monterrey, una pues por hacer aquí tu película y otra por pintarla de otra manera diferente y revolucionaria, que la verdad a mí me encantó. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, sobre todo. Muchas felicidades, mucho éxito. Muchas gracias, chicos.